Y regresamos con Hugo Morales que nos amplía información respecto de un caso, muy sonado también, de un ataque al hijo del juez Pablo Chitumul. Vamos Hugo, adelante con la información. Compañeros, gracias por el cambio en el estudio, información que se genera desde la Torre Tribunales. En esta oportunidad se ha informado de que ayer se origina un ataque armado en Ciudad Quetzal, donde se ve perjudicado un hijo de un juez de mayor riesgo. De esa cuenta se establece que es el hijo del juez Pablo Chitumul, presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo. Vía WhatsApp nos hemos comunicado con él para poderle preguntar respecto a la situación de su hijo. Y efectivamente nos ha hecho mención de que está estable en un hospital, ya tratándose las heridas que provocó. Respecto a por qué motivo estaba él en ese lugar, pues según los mensajes de WhatsApp, el juzgador hacía mención de que su hijo iba pasando por ese lugar cuando le piden un favor de que pueda él movilizar uno de los vehículos o el vehículo donde se dan los disparos con arma de fuego. El hijo del juez, pues aborda la unidad, le inicia a manejar cuando es atacada en ese preciso momento. Dice él que ellos viven por ese sector y que su hijo está estable, esperando que se recupere, pero descarta que haya fallecido como se había dado la información preliminar. El juez Pablo Chitumul, pues él preside el Tribunal C de Mayor Riesgo y ha conocido varios casos de mayor riesgo. En el último proceso donde se dicta una condena en contra de varias personas por diferentes hechos criminales, él da a conocer unas amenazas que se dan en contra del Tribunal, en contra de los fiscales y abogados por uno de los acusados. Pero ante esto, pues él presenta las denuncias, trabaja la unidad de seguridad mínimo judicial y emite las tendencias correspondientes. Tener la información compañeros, adelante estudios.